Juan Carlos, presidente, compañeros, todos hablan de lo que cambia este equipo contigo, de lo vital que eres y te asustes. Me estoy contento, creo que ahora mismo la victoria del equipo es lo más importante y está por encima de todo. Creo que nos queda un camino todavía por recorrer, pero es evidente que este partido nos da mucha fuerza y necesitábamos dejarlo adelante. Todo el mundo ha apoyado, todo el mundo ha aportado y creo que es un triunfo de todos. El personal también te dará mucha fuerza a ti, me imagino, porque son momentos muy complicados a veces cuando uno pasa las jornadas y apenas cuelga minutos. Sí, hombre, siempre yo creo que cualquier persona está contento cuando las cosas más o menos salen bien. Pero bueno, ya sabes que soy una persona que intento ser muy equilibrado y saber que hay momentos buenos, hay momentos que no son tan buenos y hay que seguir adelante. Y como siempre digo, siempre intentando llevar al equipo cada vez que tengo la oportunidad de salir y eso es lo que intento hacer. Con el 2-1 te has tirado al suelo, has celebrado el gol como si fuera una final. Probablemente creo que ha sido el gol que me ha celebrado en toda mi carrera deportiva, la verdad que sí. Porque bueno, sí, es eso, ¿no? Había mucha tensión hoy acumulada, sabíamos lo importante que era este partido y con el 0-1, aparte, estábamos todos, pues, que lo veíamos bastante negro y darle la vuelta yo creo que ha sido muy importante para nosotros. Gracias.